Aliste dos colones más para gasolina super, también dos para la plus 91 y un colón más para el diésel. Ese será el incremento en los precios de los combustibles que comienza a regir desde este sábado 13 de noviembre. Ese ajuste se debe al impuesto único de los combustibles. Los precios por litro quedarán así. Los generaleños consultados lamentaron el nuevo incremento en el precio de los combustibles. El combustible baja y sube, en eso se la pasa. También los alimentos, ya el arroz más caro, todo más caro. Se nos está poniendo bastante difícil esta situación. Estamos pasando una crisis con el COVID-19 y se nos hace cada día más dura la vida. La publicación sobre esta alza se realizó este viernes, por lo cual comenzará a regir desde el primer minuto del sábado 13 de noviembre.